No, este, vi la chuchu que no lo puedo atender. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Una disculpa, no me puedo conectar en la computadora. Una gran disculpa por eso. Hola a todos, hola, hola. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Perdón, pero es que no puedo conectarme en la computadora. Por alguna razón no puedo configurar mi, no pude configurar mi, este, mi computador. Entonces, pues espero sus preguntas por aquí. Una gran disculpa por este problema. Y pues los espero por aquí. Ve si se está viendo, por favor. Sí. Entonces, a lo mejor voy a tener aquí una crisis de batería, pero bueno, estoy aquí para ustedes y en lo que les puedo ayudar. Hola. Deseando que todos estén bien. Ok. No sé, no me están apareciendo las preguntas. Necesito que me ayudes con las preguntas. Ahorita vamos a tener que ver en otro, de otra forma, las preguntas. ¿Cómo lo veo aquí las preguntas? Es que no, no hay preguntas. Ah, bueno, no hay preguntas. Hola, nada más me quieren saludar. Hola a todos. Hola, doctora. Sí. Más bien, hola, hola, ¿cómo está? Mari. Gloria, todos. Más bien, yo les pregunto, ¿qué tiene? O sea, estoy aquí para contestar las preguntas, las que pueda, por supuesto. Pienso que en una contingencia como esto, nadie es realmente experto. Todos estamos aprendiendo día con día de esta contingencia. Entonces, pues estoy para atender sus inquietudes, las inquietudes que puedan tener respecto a esto. Una disculpa por no poder conectar la computadora, pero bueno, aquí, aquí estamos, aquí estamos con el teléfono. Bueno, aprovechando que nadie está preguntando, pues sí quisiera hacer mucho énfasis en esta fase, en esta fase 3, en la que apenas entramos ayer y quiero hacerles varios recordatorios importantes. Uno, que pues estamos, todas las semanas pasadas solo fueron para entrenarnos, ajá, entrenarnos para el día de hoy, para lo que viene, que ya sabemos que son contagios, una forma acelerada exponencial de contagios. Entonces, tenemos que reforzar todas las medidas, ser más cuidadosos, que estamos esperando allá afuera, una alta circulación de virus, una gran cantidad de personas contagiadas, de personas infectadas. Y debemos recordar que aquí algo que nos está poniendo un tanto en jaque es no entender todavía aspectos como qué tanto están los asintomáticos participando en la transmisión, qué tanto están también, este, ya sabemos que de dos a tres días antes, de dos a tres días antes de comenzar con los síntomas, pues tenemos problemas. Ayúdame, por favor. Entonces, sí necesitamos aquí reforzar todas nuestras medidas básicas y sobre todo, pues, no exponernos, debemos protegernos con mucho. Bueno, aquí, este, perdón, hablaban por ahí, deme un poquito de tiempo. Entonces, bueno, pues, yo darles la bienvenida y hablando de fase, de la fase tres, pues, es una fase en que, este, tenemos que cuidarnos a todos. Perdón que estés, estamos un poquito desconcertados porque no pude conectarme ni con la laptop, ni con la PC y no sé cuánto va a durar la batería de mi teléfono. Entonces, mil disculpas por eso. Algo que estaban comentando por ahí son los problemas. Necesito las preguntas. Un filtro de trabajo serviría para el SARS-CoV. Las especificaciones es para vapores orgánicos, es carbón activado. Y ficha técnica dice benzenos, aerosoles y pesticidas. Se ha visto por ahí y en otros países que han usado algunos de estos. Yo no podría garantizarles, no sé si a algunos de los compañeros en la sociedad, garantizarles la eficiencia de este tipo de filtros. Si es para aerosoles, deberíamos pensar que sí pudiera tener alguna función. Entonces, yo pensaría que sí tiene algún efecto este tipo de máscaras. No es necesario usarlas en el sentido de que nosotros no vamos a estar expuestos. Los aerosoles, ¿cuándo se producen? Por ahí hay ya varios reportes. Se producen, sí, al estornudar, al toser, pero es una pequeña cantidad. Quedan suspendidos, se ha dicho, hasta tres horas. Pero solamente cuando las concentraciones de los virus son altos, cuando no hay ventilación, cuando hay una serie de circunstancias importantes. Entonces, la verdad, todas estas protecciones para aerosoles es para la gente que está en el sector salud. Los que toman muestras, los que realizan las intubaciones, todo este tipo de actividades que sí pueden generar en los procedimientos este tipo de aerosoles. Entonces, yo creo que eso es importante de considerar. Otra cosa, hablaban de sistema nervioso central. Debemos considerar que la afección al sistema nervioso central en una infección viral no necesariamente es primaria. Hay virus claramente neurotrópicos y hay virus que, posterior al daño, un daño sistémico profundo, van a poder alcanzar sistema nervioso central. Y eso es una cuestión importante también. Entonces, realmente, déjame apagar esto, porque esto no está, ajá. Realmente eso es una cuestión importante que tenemos que considerar. ¿Es primario en el daño o es secundario? Se ha visto que este virus, hay algunos reportes, tenemos que valorar qué tan frecuente es, cuánto es el daño, qué tipos celulares están afectando. Ya hay algunos reportes anteriores con el primer SARS, con MERS, pero apenas estamos aprendiendo de este nuevo, de este virus emergente. Entonces, creo que debemos ver, ir aglomerando toda esta evidencia y poco a poco, pues, obviamente, empezar a construir cómo es la patogenia de este virus. Mucha gente suena sorprendida de muchas cosas que se están reportando acerca del virus y como si fuera realmente el único virus. Hay varios virus que hacen este tipo de cosas, sobre todo los que de alguna manera pueden tener estos efectos inmunopatogénicos importantes. Entonces, eso es una cuestión que hay que considerar. No sé, están pidiendo muchos días que pasó lo peor. No, no ha pasado lo peor. Lo peor apenas viene. Ajá. Y quiero que todos estemos muy conscientes, que todos nos vayamos con ese mensaje hoy. Estamos entrando apenas a fase 3. Estamos entrando a una cuestión acelerada de transmisión del virus. Tenemos que recordar que los números son solamente de un muestreo. Se nos ha dicho repetidamente del programa, este sentinela, con el que se están haciendo ese tipo. Entonces, realmente los números son muy por encima de lo que estamos viendo las estadísticas. Y creo que si nosotros dimensionamos eso, podemos estar más cercanos a cuál es el problema ahorita con el que nos estamos enfrentando. Entonces, es una cuestión. Ah, sí, perdón. Es que nos preguntan que si estamos saliendo de la fase. Perdón, esta es la primera vez aquí. Si estamos, si ya pasó lo peor. No, lo peor no ha pasado. Lo peor apenas estamos escalándolo. Bueno, varios hospitales alcanzaron a hacer su reconversión como estaba programado. Varios no. Yo aquí sí les pido una cuestión también de apoyo, de solidaridad con todos. Sé que no es mi papel como virólogo, pero sí como persona. Pues ver que en algunos lugares sí hay deficiencias. Me llegan con cierta frecuencia, ciertas necesidades de nuestro personal de salud. Entonces, creo que todos debemos contribuir a apoyar ahorita en estos momentos esto. Sí, a ver, por favor. Perdón, esto es un poquito inusual. Ah, bueno, hasta ahorita lo que sabemos, ha habido reportes, dicen, ¿qué sigue después de que te da el COVID después de 28 días? ¿Cómo saber que no hay más virus? El virus hasta ahorita, hasta donde sabemos, es un virus de curso agudo, prácticamente en la mayoría de las personas. Es decir, va a pasar una curva y va a disminuir. Por ahí hay algunos reportes aislados de ciertas reinfecciones, de algo que pudiera significar persistencia, pero no es lo constante. La realidad sigue siendo una enfermedad de curso agudo, que aproximadamente en las personas que mejoran rápidamente después de 14 días, ya no vemos más virus. Entonces, esperaríamos que a los 28 días ya no encontráramos virus. ¿En qué momento? Tenemos que tener clara la cinética. El virus va subiendo, y lo hemos visto en algunas curvas, aproximadamente hasta el día 7 o 8. Cuando las personas, algunas personas agravan, hay reportes de que este agravamiento puede ser mucho antes. Y que aparecen por el día 7, 8, 9, 10 anticuerpos. Entonces, en ese momento, aparentemente en la mayoría de enfermedades de curso agudo, esperaríamos que esta no tuviera una diferencia significativa con ellas. Ya no veríamos entonces el virus. El virus se elimina del organismo. Puede quedar algo tal vez en las vías respiratorias, un poco de replicación. Pero eventualmente el virus se debe eliminar y nos debemos quedar con una inmunidad. Una inmunidad causada por todo el proceso del virus en el cuerpo. Entonces, esto sería importante también de considerar. Ayer o antier leía, uno no puede leer a la velocidad que sale la información, pero leía que sí hay una inmunidad protectora. ¿Qué tan protectora? Debemos recordar que la población humana, esto son campos. Esto es algo muy importante. No puede contestar todas las preguntas. Esto tiene, y lo he repetido en algunas ocasiones, las preguntas tienen que surgir de las diferentes disciplinas. Entonces, aquí tenemos que, obviamente, quedarnos con lo que vamos aprendiendo. Hay mucha investigación que realizar a futuro. Hay muchas cosas que comprender también. Ahorita lo más urgente y lo más importante, obviamente, es tratar de controlar, disminuir los contagios y mitigar hasta donde se pueda esta primera oleada del coronavirus. Porque sabemos que, obviamente, mientras no contemos con una vacuna, con antivirales o con lo que hemos, han hablado de una inmunidad de rebaño, no vamos a estar realmente protegidos. Entonces, eso es algo, algo que tenemos que considerar también. Que si cree, creemos que el gobierno actual esté considerando esta lamentable situación como para que en un futuro pueda crear un centro de investigación en virología a nivel nacional. Esta es una consideración que los doctores, bueno, la anterior red mexicana de virología, ahora la Sociedad Mexicana de Virología, de la que varios aquí somos parte, y bueno, estamos en la página de la Sociedad Mexicana de Virología, ya tenían, ya habían problemas. Ay, es necesario que nuestros formados en virología sean absorbidos por lugares donde se aprovechen sus talentos. Entonces, claro que sí, yo esperaría, no es la primera, hemos tenido oleadas desde hace varios años, desde el 2009, no han parado de llegar los virus, los diferentes virus, o hemos tenido amenazas. Entonces, creo que la consideración de un centro de virología debería ser algo fundamental. Claro, después sabemos que también se habla mucho de cómo va a quedar la situación económica, pero creo que es una consideración súper, súper importante. ¿Puedes conectarme acá? Ajá. Una consideración súper importante a este respecto. Sí, este ya lo contesté. Buen día. ¿Qué tan probable es crear partículas virales activas e infectivas en los desagües y depósitos de plantas de tratamiento? Sí, se ha hablado de esto, Alí Antonio dice, ¿qué tan probable cree que encontrar partículas virales activas o infectivas en desagües o en los depósitos de plantas de tratamiento de agua, aguas residuales, y que pudieran ser focos de infección? Ya otros países han reportado que en su sistema de alcantarillado y todo sí se encuentra virus. Entonces, el virus, recordemos que los coronavirus están constantemente también siendo eliminados a través de materia fecal, a través de las heces. Entonces, no sería sorprendente si se ha encontrado en otros países. ¿Qué tan infecciosos? A mi conocimiento no se ha determinado si esas partículas son infecciosas. Al final podemos considerar que si encontramos genomas, también puede ser por el mismo proceso, la conexión que hay entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces, tendríamos que esperar y ahí sí, o sea, hacer la cuantificación, ver si esas partículas son infecciosas en células que sean susceptibles a la infección viral y ver que esas sean infecciosas. O sea, podemos encontrar genoma viral, no significa directamente que sean infectivas esas partículas. Es algo que se tiene que monitorear y la importancia de estas en la transmisión, pues también se va a tener que determinar. Por ahí se decía que cuando el primer SARS sí llegó a haber algunas infecciones, dado a esto al efecto aerosol por altas concentraciones virales, que es una cuestión también importante. Espero haber contestado tu pregunta, perdón, Alí. De la prueba de diagnóstico de COVID que se ofrece en el IPN, ¿qué requisitos se requieren para hacerlo allí? No soy parte del grupo que participa en eso. Creo que hay una página donde les dan la información, hasta donde yo sé, se tiene que ser, se está dando gratuito a la comunidad politécnica, pero no sé más detalles, les ofrezco una disculpa. Entonces, a través de la UDIMEP, donde ustedes pueden averiguar respecto a la prueba. Una disculpa. Y bueno, todo lo que ello implica. En esta fase 3, se espera encontrar el virus en el ambiente en los estados con mayores casos positivos. Bueno, el virus, recordemos, primordialmente es a través de las emisiones que tenemos nosotros, de las secreciones. Ahorita que está hablando, inclusive sabemos o ya se ha documentado que puede haber emisión de algunas partículas virales. Y la otra son los fomites. ¿Qué son los fomites? Las superficies. Yo tengo aquí este micrófono o mi ratón que está aquí a un lado. Y yo estoy hablando, estornudo todo. Se va a depositar partículas de saliva, moco en algunos casos, con partículas virales. Y entonces, sí, va a haber, entre más infectados haya y estemos más en zonas donde hay conglomeración de gente, en espacios públicos, pues vamos a ver mayor esta cantidad de virus. Entonces, es importante considerar eso porque parte de las cuestiones de sanitización se consideran este tipo de situaciones. Parte de nuestra higiene particular, con el lavado de manos que se ha insistido tanto y con tantas cosas, pues tiene que ver también con esto, que estas partículas virales queden depositadas. Hay estudios ya que dicen cuánto tiempo pueden estar viables o, bueno, no viables, si activas en ciertos materiales, en metales, en madera, hay estudios. Y bueno, lo más, el mayor tiempo que se les ha encontrado viables en estudios, obviamente, in vitro, son 72 horas. Entonces, son superficies con las que se tiene que tener cuidado en la parte de la sanitización. Y sí, sí pudieran llegar a ser un foco de infección. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos perdiendo público. Una disculpa, no pude hacer funcionar esto. Algo de lo que quieran en particular, que elaboremos los, este, el tratamiento. ¿Sí? Aquí me ven, ¿verdad? Y es que ni siquiera puedo escribirles. ¿Alguna cuestión, Jesucito, o alguien que quiera preguntar? ¿Comentarios? Ok. Ok. ¿Cuántas fases tienen las pandemias? Ajá. Bueno, se ha hablado de, se ha hablado de cinco fases. Ajá. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido con otras, con otras pandemias. Tenemos esta fase 3, acelerado el crecimiento, vamos a alcanzar una cuestión superior, y después va a comenzar a decaer los contagios. En la fase 4 de mitigación estaríamos esperando controlar este brote, este primer brote emergente de coronavirus. Y vendría después una fase posterior en la que, o se elimina, bueno, no se elimina, se limita en la naturaleza. O pudiera haber otra oleada, una otra oleada de infecciones. China ya ha anunciado que se prepara para una siguiente oleada en diciembre, porque todavía no hay ni la vacuna, como decíamos, ni los antivirales, ni suficiente inmunidad. Que yo creo que ahí, ahí se va a elaborar un poco, porque he estado viendo varios reportes de que en realidad se está infectando mucha más gente de la que estamos viendo. Veía un reporte en Bélgica, en una casa de retiro, donde una buena porción de la población adulta está infectada. Hasta ahorita creo que sin manifestar, sin haber tantas fatalidades. Y también del personal que los atiende. Entonces, estaríamos esperando aquí en estos casos que tal vez sí hay una inmunidad. ¿Cómo lo vamos a averiguar? En estudios posteriores, en estudios retrospectivos, en el que veamos la seroprevalencia y realmente se puede establecer cuántas personas se infectaron en esta oleada, cuántas tienen ya anticuerpos contra este virus en particular. Y esos van a ser estudios muy valiosos para ver cómo va la cuestión de la inmunidad en la población. Entonces, eso va a ser algo muy importante en algún punto. Entonces, ¿qué se conoce sobre la transmisión del virus SARS, coronavirus, de humanos a animales? Se ha hablado de varias especies animales. Ojo, no es el único virus que lo hace. Influenza también. Se afectan varias especies. Nosotros lo podemos transmitir y por ahí ha habido, ¿no? Transmisiones hacia felinos zoológicos, hacia los cánidos un poco en menor grado. Pero sí se ha visto que sí se transmite de los humanos a los animales. La vía respiratoria es una de las vías más eficientes para la transmisión de los virus. Entonces, bueno, esperamos que en ese punto sí haya algo de esto. No se ha documentado a la inversa que estos animales puedan infectarnos a nosotros hasta ahorita. Recordemos que esto es de inicio, esta infección es una zoonosis, es decir, viene de animales. Entonces, es algo importante que también tenemos que considerar, pero no necesariamente al revés. ¿Saben si los niveles de colesterol están relacionados con los niveles de replicación del virus? No que yo sepa. Y bueno, por ahí podría estar, no sé, la doctora Rosa María que estudia estas cuestiones y todo. Probablemente no lo sabemos a este punto. Yo no lo sé, no lo he leído en ninguna parte. Pero básicamente los virus aprovechan todos nuestros sistemas, nuestros sistemas de cualquier tipo. Y bueno, hay algo, la parte de cómo cambian los lípidos durante la replicación viral, es algo que todavía queda ahí por estudiarse, cómo cambian otras proteínas, cómo aprovechan todos nuestros sistemas. Creo que queda, no hay una respuesta definitiva. Es probable, no lo sabemos. O yo no lo sé en particular. Es que están al revés. ¿Cuántas fases? Ok. Los desagües, ya lo contesté. Varias personas incluso creen que la baja mortalidad del virus en comparación no debería. A ver, varias personas, incluso gobiernos, creen que por la baja mortalidad del virus en comparación con otras enfermedades, no se deberían hacer las acciones que se están haciendo. ¿Yo qué opino? Yo opino que yo no quisiera exponerme a un virus que te puede llegar a matar como te mata. O sea, básicamente ahogándote en aire o sin aire. Yo creo que es una cuestión que realmente yo no me expondría voluntariamente a este tipo de virus. Por muchos, muchos siglos, la forma más eficiente de mitigar la transmisión de varias enfermedades y sobre todo enfermedades respiratorias, ha sido la cuarentena, ha sido separarnos unos de los otros, evitar el contagio. Es un virus de transmisión humano, humano. Entonces, ha sido la manera de mitigar esto, la baja mortalidad. Yo empecé esta pandemia, y les voy a comentar eso, pensando en una baja tasa de mortalidad. Cuando China reportaba sus números, hablábamos de una tasa de mortalidad del 2%. Realmente, cuando un 2% frío no significa nada, pero cuando ustedes le ponen un hombre y una cara, ese 2% ya no es lo mismo. Entonces, también las pandemias lo van cambiando a uno desde el punto de vista personal. Y creo que ese 2% tiene significado si es alguien que está cercano a nosotros, si es alguien que nosotros queremos. Entonces, yo creo que no podemos minimizar simplemente por número. Ahora, ha habido un efecto que es curioso de observarse. Se habla mucho de que Alemania está controlando. Los casos en Alemania también están subiendo constantemente. No se nota la tasa de mortalidad que se reporta en otros países. Y yo comentaba hace poco también en algún otro foro en Facebook, que probablemente se debe a algo. Ellos están haciendo muchas pruebas. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos pruebas, pruebas, pruebas masivas, vamos a estar detectando a todos los infectados, incluso los que manifiestan o muy pocos síntomas o los que hemos llamado asintomáticos o portadores. En todas las infecciones virales, y eso es algo que yo veo con la infección que yo trabajo, que es dengue, vemos una especie de distribución de un iceberg. En la base del iceberg tenemos a las personas que son asintomáticas completamente. Después tenemos las que son subclínicas, las que manifiestan formas medianas de la enfermedad y hasta arriba las muy graves. Entonces, obviamente, puede ser un efecto de esto que ellos están detectando más asintomáticos que en otros países en donde no se hacen tantas pruebas. O bien, nosotros también somos variables, no solo los virus. Nuestra genética humana, hay por ahí muchísimo polimorfismo a nivel de la respuesta inmune, que también pudiera significar o tener un efecto en cómo es el curso de la enfermedad. Entonces, creo que hay varias consideraciones que hacer en esto. Yo creo que las medidas son adecuadas. Además, las medidas se deben reforzar y no podemos permitir, sobre todo, un gran número de casos. Y lo que se ha hablado, el colapso del sistema de salud. Tenemos un sistema de salud abandonado por muchas décadas, un sistema de salud frágil. Y desafortunadamente, la oleada de contagios nos llegó tardíamente. Tenemos desabasto de varios de los insumos y de los equipos que se requieren para poder tratar a las personas graves en esta enfermedad. Entonces, creo que no podemos disminuir aquí o minimizar esta oleada y esta enfermedad. O sea, realmente, yo no sé y creo que aquí hay varias personas. ¿Cómo está la ocupación hospitalaria? Varios centros han reconvertido, varios no. Va a haber lugares más desafortunados, sobre todo en las áreas conurbadas, en los estados, en las zonas pobres, donde no se puedan tratar oportunamente a estos pacientes. Entonces, creo que nosotros, es responsabilidad de nosotros también como sociedad un poco acercarnos y ver cuáles son las condiciones de nuestro sistema de salud local y tratar de apoyar de alguna forma. Eso es algo a lo que yo he estado llamando constantemente porque, al final de cuentas, es por lo único que vamos a salir primero. Entonces, es algo fundamental. No sé, ¿sí? Estoy esperando, estoy esperando, ah, sí, aquí está. Ok. Además de las gotas de saliva, el virus puede transmitirse por medio de otros fluidos corporales. Entonces, el virus tiene un periodo, y lo hemos visto por ahí en algunos reportes, virémico corto. Ajá. Cada vez estamos viendo más. Hoy acabo de ver justamente también un reporte de virus que está produciendo, que está infectando células endoteliales. Entonces, podríamos pensar que también en sangre lo pudiéramos encontrar. Ahorita creo, y ya se invitó en las conferencias de la noche al personal del Centro de Transfusión de Sangre. Es una prueba obligada, pienso, en estos momentos de pandemia, el probar que la sangre no esté contaminada, que no lleve SARS-CoV-2 y que pudiéramos infectar a alguien más. Entonces, creo que ahorita todas las precauciones, también por ahí hay un reporte un poco aislado de una persona que se dedica a una persona que realiza necropsias y que se alcanzó a infectar. Pues también, no sé, los cuerpos, en un momento puede haber un efecto de aerosol en el momento de cortar, de abrir la parte de las vías respiratorias. Hay varias consideraciones, pero bueno, no solo para este virus. Los virus en general tenemos que siempre ser muy cuidadosos con la parte de los aerosoles. Entonces, creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Me gustaría que nos hablara un poco sobre los nuevos hallazgos que están saliendo sobre la necesidad de incluir anticoagulantes como parte del tratamiento en los hospitales. Creo que los casos se tienen que valorar uno a uno. Ya hemos estado teniendo estos días un revés con la droga de la hidroxicloroquina, que se pensó como una posible forma de llevar a cabo el tratamiento sin considerar varios de los efectos. Por ejemplo, que la hidroxicloroquina puede generar cardiopatías. Y uno de los órganos que se afectan en esta infección es corazón. Creo que se tiene que valorar, y ahí sí, pues valorar en el momento a la persona en particular y dar el curso de tratamiento. La tremenda del curso de tratamiento no soy médico, no les puedo ayudar de más en eso. Pero en el que se va tomando de acuerdo con lo que tenemos a la mano para ir de alguna manera bloqueando las complicaciones que tienen las personas que están infectadas. Y obviamente, pues, si en algún momento por ahí se hablaba que sí se estaba considerando incluir anticoagulantes, pero eso lo tiene que hacer el personal médico. Nosotros no lo podemos definir, nosotros no, algo que en lo que se ha insistido, hemos insistido, es en no automedicarnos, en no sabemos todavía cómo llevar el curso. Incluso, incluso, varias del cuadro que estamos observando en estas infecciones tiene que ver con procesos inmunopatogénicos. Es decir, el mismo sistema inmune puede estar contribuyendo a generar daño. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que no hay que arriesgarse porque podemos empeorar la situación. Y, bueno, compras de pánico de medicamentos porque están saliendo de que pudieran ser un tratamiento, pues, no es una opción porque se está dejando a personas que sí requieren esos tratamientos sin su medicamento. Entonces, creo que es una cuestión que no. Y sí, yo creo que aquí los médicos serían los más adecuados para decirnos si se están considerando incluir anticoagulantes o no. Recientemente hubo un grupo de trabajo que resaltaba el riesgo de la generación de bacterias multiresistentes por dos razones. Y debido a la velocidad del laboratorio para emitir el resultado del cultivo antibiograma y la gravedad del paciente, dificultan dar un antibiótico adecuado. El compartir los respiradores después de que un paciente deja de requerir el respirador por el motivo que sea incluso después del aseo, o por un aseo deficiente, llega a generar la transmisión entre pacientes. Es un riesgo, es un riesgo intrahospitalario. Y sí, obviamente, se tienen que desinfectar bien los equipos antes de proceder a usarlo en otro paciente. Y debe haber protocolos de sanitización de este tipo de equipos. Y obviamente, nuevamente, o sea, son los compañeros médicos, tengo un gran respeto por la práctica médica, que nos pueden contestar estas preguntas. O sea, todo el procedimiento desde la intubación, sostener con el respirador artificial y todo eso es algo importante. Debido a estos hallazgos, se ha trabajado en esquemas de antibióticos para estas confecciones. Las coinfecciones bacterianas no son raras en infecciones de inicio virales de tipo respiratorio. Entonces, si es una consideración, sí se tiene que ver qué bacterias pudieran estar ahí infectando y darse tratamiento, porque si no, el cuadro obviamente se va a empeorar significativamente. Entonces, algo que definitivamente se tiene que considerar en las unidades de cuidados intensivos, donde se manda a estos pacientes. Sí, bueno, superbacterias. Nos infectamos, si nos enfrentamos a superbacterias, las que ya conocemos, hay cada vez más resistencia y justamente mucho ha contribuido la automedicación. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la cuestión de aplicar antibióticos. Es factible que este virus, como se dio en el caso de la diarrea epidémica porcina por otro coronavirus, recombina si hay variantes. Hasta ahorita, este representa una sola variante, un genoma. Si muta, no muta aparentemente a la velocidad. Cada vez hay más estudios y vamos a ver en el transcurso. Obviamente, algo que me gusta siempre decirles a los chicos es que debemos considerar que a veces el mismo sistema inmune es una presión sobre el virus y obviamente se inducen ciertas mutaciones. Pero un virus, aunque puede mutar, y de hecho sabemos que varios virus, los virus de RNA, coexisten en una gama, en una cuestión de cuasi-especies, no puede mutar eternamente porque tiene una función. Tiene un receptor que reconocer, tiene mecanismos dentro de la célula que explotar para poder generar las nuevas partículas virales. Entonces, eso va limitando. Entonces, hasta ahorita solo hay una variante, un genotipo, una cepa. Puede empezar a diverger, pero ¿qué tanto va a tener eso impacto en la funcionalidad? No lo sabemos. No es como, por ejemplo, otros virus como dengue, que son cuatro serotipos muy claros. Entonces, algo que tenemos que estar... Obviamente, nosotros con el agua y el jabón lo podemos disgregar, este tipo de capa. Y es la forma en la que actúa. Queremos ser más estrictos. Si tenemos altas concentraciones virales en las aplicaciones en el laboratorio, pues se usa cloro. 1 a 10 es a cloro al 0.5%, pero pues eso es para uso en el laboratorio. Obviamente, el lavado de manos con agua y jabón es suficiente para eliminar, para arrastrar estas partículas. Recordemos que el virus no sale solo, sale en la saliva, en el moco, en las secreciones respiratorias. Entonces, sería suficiente para eliminarlo. ¿Por cuánto tiempo? Se ha hablado mínimo 20 segundos. Yo hoy comentaba en la mañana que esta es una práctica que se adoptaron los médicos desde hace siglos. Los médicos, recordemos los que estamos en el área microbiológica de las fiebres puerperales que se generaban en las posparturientas por mal higiene de las manos. Y desde entonces se instituyó que un buen lavado de manos puede, que arrastra todo tipo de cosas, puede ser una excelente medida sanitaria para controlar varias infecciones. Sabemos que esta infección está cambiando y que el tratamiento de ayer se puede modificar y así ha pasado en estos meses, antiinflamatorios no esteroideos y antiagregantes plaquetarios. Hay una cierta razón también y que no estamos considerando en esta ecuación. Ha ido cambiando en poblaciones y nuevamente somos poblaciones variables. Nuestras respuestas inmunes son muy variables. Si nosotros nos metemos tan solo a ver qué tan variables somos en el antígeno de histocompatibilidad de nuestros leucocitos, vamos a ver que estamos distribuidos en el mundo por clusters. Entonces no sabemos eso cuánto pueda tener que ver con estas respuestas. Y no solamente esa es como la primera parte en la presentación del antígeno hacia las células de respuesta inmune, pero en cada una de las citocinas que se van produciendo en la respuesta inflamatoria también tenemos variabilidades. Podemos ser altoproductores de TNF-alfa bajo productores, altoproductores de interleucina 1-beta bajo productores y todo eso nos va a ir dando una respuesta un poco a medida que no sabemos en el caso de la infección cómo va, qué efecto va a tener, si benéfico o contraproducente. Entonces creo que eso también es algo que tiene que ver. Han surgido una gama de cosas también aquí de qué tipo de tratamientos, pero creo que tenemos que observar y ir adaptando a la población. Adicionalmente se ha insistido mucho en México. Tenemos gran cantidad de personas con diabetes. Somos uno de los países con prevalencia de diabetes más alto. Eso condiciona ya de por sí una infección grave y bueno, hipertensión, también hay mucha hipertensión. Entonces toda esta combinación va a ser algo, un paquete particular de cómo va a progresar la infección en nuestra población. ¿Cuánto tiempo se necesita para idear una vacuna? Para idear están los grupos, ya hay varias vacunas. Para que tenga una licencia y se libere, esa es otra historia, se requieren, o sea, 18 meses. O sea, tenemos, les voy a poner un ejemplo claro. Chikungunya entró en el 14, en el 2014. Estamos en el año 2020 y todavía no tenemos una vacuna. Zika nos llegó en el 2015-16. Han pasado cinco años y todavía no tenemos una vacuna. Obviamente de qué depende. Pues de número uno del tipo de microorganismo con el que estamos lidiando, se ha acelerado mucho el proceso. Ahora ya hay nuevos métodos. Hay este método sensacional de vacunología reversa que permite con muchísima rapidez identificar epítopos en una proteína de cualquier origen, de cualquier patógeno, y poder hacer candidatos vacunales. Pero esos candidatos vacunales tienen que pasar pruebas de seguridad, tienen que pasar pruebas de fase 1, de fase 2, y asegurarnos no solo que van a ser seguros para uso humano, sino también que van a ser eficientes para eliminar la infección de la que estamos hablando. Entonces, si lleva algún tiempo, aquí se está viendo mucha intención, incluso hay cooperación entre varias farmacéuticas. Se están viendo, hace poco leía que GlaxoSmithKline y Sanofi van a unir fuerzas para tratar de hacer una vacuna. Y ojalá y pudiéramos ver una vacuna rápido. O sea, yo no estoy en contra. A mí me encantaría ver una vacuna rápida. Pero bueno, tenemos que esperar un poco respecto a esto. Leí que las células gastrointestinales tienen una cantidad mayor de receptores. Ajá. Existe la posibilidad de que este virus ingrese en las células y qué problemas ocasionaría. En algunos países, incluidos también en algunos casos en Estados Unidos y en nuestro país, se puede llegar a generar diarrea. Les decía que recordemos que esta familia, la familia Coronaviride, presenta dos cuadros clínicos importantes, el respiratorio y el gastrointestinal. ¿Qué tanto es en un caso o en otro? Bueno, va a depender de qué coronavirus estemos hablando. Recordemos que este es un coronavirus emergente, pero los coronavirus fueron descritos desde los 60 como agentes infectantes en humanos. Entonces, es importante que consideremos que también tienen estos cuadros. ¿Cuántos se cruzan en animales? Se ha visto que sí. En humanos, no sé qué tanto. Sí se ha visto que también está en heces. Pero bueno, habría que ver ahí, esperar también más resultados. Si esto es un factor que esté contribuyendo significativamente a… ¿Cuáles son las nuevas indicaciones para la fase 3 de la pandemia? Pues vamos a ir viendo más y más indicaciones. Una de ellas, pues tenemos que reforzar todo lo que hemos estado entrenando estas semanas. El aislamiento, el distanciamiento social tiene que ser mayor porque, como les comento, hay mayor número de personas infectadas, lo que significa también mayor cantidad de virus en los espacios donde las personas se congregan. Entonces, tenemos que reforzar nuestras medidas sanitarias, nuestras medidas para, obviamente, de ingreso de todo a casa, limitar las salidas de preferencia, es muy deseable que no salir. A mí me da mucha, mucha desesperación ver que la gente sigue saliendo con sus niños como si nada, siguen en familia como si nada allá afuera. Y pues eso es una bomba de tiempo porque hay gente que no lo cree, pero bueno, nuestra defensa mental de no creerlo no nos va a liberar de infectarnos. Entonces, es una cuestión que tenemos que considerar que es algo serio, que está ahí afuera, que está generando problemas y que debemos nosotros hacer nuestra parte. Nuestra parte es chiquitita, nuestra parte simplemente es cuidarnos y cuidar a los demás. Nosotros no estamos en los hospitales, nosotros no nos estamos exponiendo a cantidades, hay cantidades de virus tremendas o infectados. Entonces, creo que debemos contribuir con la parte que nos toca. El Vectegravir pertenece a un grupo de medicamentos contra VIH llamado inhibidores de la integrasa. Los inhibidores de la integrasa bloquean una enzima del VIH llamada integrasa. Al bloquear la integrasa, estos inhibidores impiden la multiplicación, pueden reducir su concentración en el cuerpo. Se ha hablado no exactamente de los de la integrasa, que es por la retrotranscriptasa del virus y que pudieran tener algún efecto, sino que más bien hay inhibidores de proteasas. Recordemos que el virus, la proteína de la espícula, se va a unir a su receptor, pero requiere también de una proteasa que procese esa proteína de la espícula y entonces el virus ingresa a las células. Se ha hablado de que sí hay algún efecto de ciertos medicamentos indirectos de alguna forma. No es un fármaco específico, pero puede coadyuvar en el tratamiento, se está usando en algunos casos. Entonces, están utilizando varios tratamientos que coadyuvan o que bajan la infectividad, pero no son hasta ahorita fármacos específicos y es algo que tenemos que considerar. Entonces, bueno, ningún antiviral o retroviral tipo Tamiflu puede atacar a este virus. El Tamiflu, si mal no recuerdo, ahorita tiene que ver con la parte de la unión, o sea, neuraminidasa, si mal no recuerdo. Y, obviamente, este virus no tiene esa proteína. Sí, también se han tratado algunos medicamentos, algunos antivirales para influenza. No sé los resultados, no sé qué tanto están coadyuvando también al tratamiento, pero se ha tratado de todo. En el ánimo de mejorar el curso en los pacientes se han tratado varias cosas y les digo, hay una tabla completa, se las voy a poner en la página para que la vean, de todos los tratamientos que se han estado utilizando. Pero, bueno, hasta ahorita no tenemos nada, nada específico. ¿Sabe si algún grupo de médico está haciendo estudios sobre el nuevo coronavirus 19? Los estudios, a ver, y esto es muy importante, es un virus de transmisión respiratoria, ojo, para el que no hay medicamentos ni hay vacunas. Solo los sitios donde hay laboratorios que puedan contener el virus, porque es una gran responsabilidad social. Es decir, laboratorios muy bien instalados de bioseguridad 2, como le dicen por ahí, o bioseguridad 3. Porque no es solo que nosotros nos expongamos al virus como personal, como alguien que opera, sino que exponemos a la población. Entonces, yo que sepa, obviamente va a haber grupos interesados en esto, pero tienen que tener las condiciones para trabajar este tipo, sobre todo si se va a trabajar directamente con el virus. Si se trabaja con proteínas recombinantes, otro tipo de estas cosas, bueno, podríamos bajarnos de nivel de bioseguridad. Pero aquí la responsabilidad científica de la bioseguridad y la biocustodia es algo primordial que tenemos que considerar todos, sobre todo mientras no haya nada para tratarlo. Ha circulado en las redes sociales que ciertos tipos de sangre son menos propensos a la infección por coronavirus. ¿Qué tan cierto es eso? Sí se ha hablado de que hay personas más bien más susceptibles, los tipos A son los más susceptibles a las infecciones. Entonces, mi opinión personal, y aquí hay un montón de expertos en este grupo, es que es un efecto indirecto. Yo no creo que sea un efecto directo del tipo sanguíneo. Coincide que puede haber ciertos fenotipos en las personas tipo A que puedan de alguna manera ayudar o que los hagan más susceptibles a la infección, pero no necesariamente un efecto directo. Eso es mi opinión, mi opinión particular. Pero bueno, también lo mismo, hay que ver ciertamente, si ya sabes que son más vulnerables, más susceptibles, pues las personas de estos tipos sanguíneos mejor ni exponerse, ¿no? Entre menos se expongan, mejor. Ok. México está investigando el virus, en qué instituciones. Y les decía nuevamente, insisto, como cuestión y como representante de la sociedad. Se me está acabando la batería. Un momentito, denme un momentito porque esto ha sido una crisis eterna. Profuso es lo prioritario. obviamente varios laboratorios pues van a salvar muestras y todo para hacer algunos tenemos que es posible primero ver si el virus directamente lo está que se está generando por la presencia del virus lo que está causando estos cuadros y es algo que va a ser importante han salido estudios que indican a ver mis preguntas obviamente todo el personal que está manipulando muestras sabemos que hay algunas aplicaciones en el laboratorio en medicina donde se pueden generar aerosoles y pues obviamente el virus por eso en las mascarillas en las caretas o en los goggles o todo este equipo de protección entonces si usted está manipulando muestras todo tiene que estar muy protegido todo nuestro personal de salud si es laboratorista si es químico si está a cargo de la ropa de los pacientes si entra usted a terapia intensiva si es enfermero si es médico tiene que estar muy protegido porque usted está expuesto a cantidades grandes de virus y también a aerosoles emitidos por a veces por los pacientes o por las aplicaciones que usted lleva perdón transmisión de por sexo oral ahí sí no no te puedo contestar no no lo creo pero bueno este no sé no yo creo que nos faltará un grupo que se dé a la tarea de estudiarlo escuché que al aumentar la mutación del virus SARS-CoV-2 este se desestabiliza en el laboratorio ustedes los virólogos cómo lo hacen las mutaciones el virus muta naturalmente o sea la mutación es un proceso simplemente de un material genético una polimerasa que copia que no tiene no tiene proceso de edición ojo este virus que es un genoma de 30 KB sí tiene procesos de edición es decir una una enzima que puede regresar cortar el nucleótido en el que se equivocó y pegar el correcto cuando está copiando entonces bueno nosotros esperamos por ese mecanismo que las tasas de mutación sean más discretas que en otros virus en virus de RNA de polaridad positiva como los como los flavivirus como dengue o como los togaviride como chikungunya esperaríamos que fuera menor pero bueno van a ir surgiendo por ahí varias cosas recordemos que las poblaciones también virales no son clonales no son de una sola este identidad genética entonces es algo que también tenemos que considerar el hecho de pasarlo en cultivos puede alterar la genética porque ya no hay una presión extra sobre el virus simplemente un cultivo celular entonces todo esto es importante también de considerar entonces a veces se hace simplemente por pase ahora ya puede si se conocen los sitios y el virus está suficientemente estudiado hacer mutagénesis dirigidas y obviamente cambiar sitios específicos pero bueno en este caso pues el virus obviamente en pase sabemos que en pase en laboratorio ok estamos casi terminando una disculpa por las fallas técnicas si me vuelven a invitar prometo mejorarlas pero bueno agradezco a todos su presencia cuídense lean mucho quédense en casa aprendan de virus no se van a arrepentir de esta parte y pues saludos a todos gracias